Rehabilitación Deportiva 2023 Es para Joaquín Juanes Jugador, terreno, diputado a la Atención Aúl 17 Jugosconveno Provincial de Chico Contreras Es lindo ser reconocido por la ciudad Y bueno, es un logro importante para mí Y estoy muy contento, muchas gracias Bueno, un premio que también ha recibido en su momento tu hermano Por el mismo deporte, por los mismos sueños Bueno, hoy traspasando fronteras vos A nivel internacional, una locura Pero también te ayuda a seguir proyectando Sí, sí, obvio, lo venía hablando con él hoy Y bueno, estaba contento No sé si sabía, pero estaba muy nervioso antes de elegir Y bueno, ahora queda meterlo para adelante de vuelta Para vos, ¿qué significa, Diego? Subir al escenario y ser reconocido por toda la ciudad La verdad que es la primera vez que me pasa Y bueno, es una locura El mejor año de que arranqué la carrera Que bueno, que sigue ahora Y bueno, así le metiendo Bueno, esto también ayuda a impulsar el sueño El deporte que por ahí, lejos de la familia cuesta Pero que bueno, continuará el 2024 con el básquet Lejos de Crespo En unos días vamos a conocer tu destino seguramente Sí, sí, lo voy a sacar a flote al equipo Donde me voy a ir ahora Y bueno, sí, la verdad que esfuerzo y sacrificio Así que por un buen 2024 ¿Dedicado a quién? Sobre todo a mi papá Que me acompaña todo el tiempo del cielo Y a toda mi familia y amigos